Conectate, dale, conectate, que ya va a empezar la transmisión, en vivo con Mario Pinto. Dime cuál es el periodista que está en el con, es Mario Pinto. El periodista que te trae toda la información, es Mario Pinto. El periodista de la radio y la televisión, es Mario Pinto. Habla de temas cubanos, hasta de migración, es Mario Pinto. Todos los días nos cuenta, a través de sus redes, o en una directa. Mario Pinto siempre nos tiene informados, todo lo que acontece en el árbol cubano. Él es el que te da noticias nuevas del carol, y de los periodistas para mí es el mejor. En la noticia es el que tiene control, el que la tira en inglés y en español. Dime cuál es el periodista que está en el con, es Mario Pinto. El periodista que te trae toda la información, es Mario Pinto. El periodista de la radio y la televisión, es Mario Pinto. Mario Pinto, habla de temas cubanos, hasta de migración, es Mario Pinto. Oye, dale, conectate y comparte, comparte, déjame un like, dale, conectate y comparte, comparte, déjame un like y comparte.